Breve informativo de Tebeguisqueya El proyecto de ley requeriría que los propietarios registren sus unidades de aparatamiento en el estado de Nueva York cada dos años, mientras que la agencia deberá realizar un seguimiento del número de alquileres en cada condado. Además se abre el camino para recaudar impuestos sobre la venta por los alquileres a corto plazo, que se prevé generará decenas de millones de dólares en ingresos para las comunidades locales, abordando una pérdida estimada de 550 millones durante los últimos cinco meses. ¡Gracias!